¿Qué es el Museo del Deporte? Muy importante para el deporte y muy importante para Fuerza Arada. Bueno, pues he visto las zapatillas de Usain Bolt y como bien dice el letrero, pues dice que es complicado verlas de forma fija y de forma quieta, con lo cual ahí me ha llamado mucho la atención, así como el balón del 12 a 1 a Malta, que creo que son cuestiones épicas. Yo creo que todo el mundo recordamos qué hacíamos en ese momento cuando sucedió. Yo creo que es muy importante en el ámbito deportivo, pero también muy importante en el ámbito temporal, porque nos hace recordar momentos históricos del deporte español. Pues supone que siendo Ciudad Europea del Deporte ha supuesto un reconocimiento a la labor deportiva que hemos hecho durante todos estos años y un compromiso mío particular también de que el 2019 va a ser un año donde queremos traer grandes eventos deportivos para que Fuerza Arada se convierta en el epicentro del deporte. Así hemos traído un partido amistoso entre los veteranos del Atlético de Madrid y el Real Madrid, el Museo del Deporte, el Foro de las Ciudades, próximamente será la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, va a salir de Fuenlabrada. Quiero decir que vamos a hacer una serie de actividades deportivas que nos pongan como principales artífices del deporte a nivel nacional, porque somos Ciudad Europea del Deporte, a mucho orgullo Fuenlabrada. Es una colección de más de 500 objetos, está dividida en este caso por la disposición del centro en tres plantas. En la primera planta hay una colección de antorchas olímpicas desde el año 1932, cada una de ellas con su historia. Está también el Renault con el que Fernando Alonso estuvo compitiendo, está la moto de Jorge Martínez Aspar, todo ello acompañado con monos, con camisetas, con diferentes objetos relacionados con esos deportes. En la primera planta está lo que nosotros llamamos atletas y gestas y recoge un poquito la riqueza del deporte con otras especialidades. Hay una colección con lo que son camisetas de la NBA, zapatillas de la NBA, lo que es el baloncesto. Hay una piragua también, están las botas de Usain Bolt como ha destacado el señor Ayala. O sea que de alguna forma hemos tratado de recoger un poquito lo que es el deporte. Y luego en la planta segunda está el fútbol, inevitablemente pasa por ser unos deportes más populares. Y hay una colección no solamente de material deportivo de las ligas nacionales, sino también hay parte de camisetas de la Champions League, competiciones internacionales. Incluso está hasta el famoso balón del 12-1, en este caso a Malta, como artículo más reconocido. Pero porque está en la memoria de todos los que en aquel momento no vivimos aquel partido. Pero sí que es cierto que hay objetos que serán significativos para todos y cada una de las personas que han vivido ese particular momento.